Música Mucho mejor Ahora Los he visto por ahí Los comienzos Es como un Excalibur Pero de si un mala mala Ah, ya se yo Como los oreos de Marcona De si el calo no Como eso Es un baile Que es medio de miedo Medio de caja de un lixo Y una cosa burra Pero bueno A ver si escucha Se merecen un aplauso también ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!